El nuevo presidente ha dejado claro el ADN de Huepal como patronal empresarial alicantinista ante los agravios del Gobierno de España y de la Generalitat Valenciana. Quintanilla ha reivindicado que la provincia de Alicante no puede permitirse quedarse impasible cuando el resto de territorios mejoran sus infraestructuras, favorecen su competitividad y progresan. Quiero que, en otras palabras, como presidente de la Unión Empresarial de la provincia de Alicante, como en esta manera están de agradecimiento a todos los miembros de la comunidad por haber confiado en sí. El nuevo dirigente de la patronal alicantina ha hecho un llamamiento a la unidad empresarial y ha pedido sumar esfuerzos para conseguir los objetivos, insta a reivindicar a favor de Alicante y pedir que desde las instituciones se valore a la provincia y se nos aporte lo que nos corresponde. La Asamblea de Huepal, celebrada este miércoles por la tarde, ha tenido como invitados a Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, Luis Barcala, alcalde de Alicante, Zulima Pérez Seguí, directora general de Coordinación del Diálogo Social de la Generalitat Valenciana, Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Nacho Amirola, presidente de INECA y otros dirigentes empresariales y dirigentes universitarios de la provincia.